Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro ciclo de formación que se llama Salve María con los heraldos del Evangelio. Estamos muy contentos por estar una semana más con ustedes. Soy el hermano Sebastián Cadavid, los voy a acompañar el día de hoy y hoy nos acompaña Padre Íñigo Abad, que ya es un veterano de nuestros podcast, de nuestros programas y es una alegría para todos nosotros tenerlo nuevamente Padre. Salve María. Salve María, bueno veterano en realidad son tres podcast más para mí ya es como si estuviese hace mucho tiempo aquí porque es una alegría muy grande estar aquí poder estar con ustedes también. Y me imagino que si ha visto los anteriores también entonces ya se siente en casa. Y hoy damos la bienvenida por primera vez al hermano Yamil Ismael Adris. Salve María hermano Yamil. Salve María, salve María a todos nuestros radio oyentes de Radio Luz y una alegría estar aquí. Bueno, una alegría. Me dijeron que si no venía el podcast no me iban a dar la tacita, entonces vine ya por fin después de tantos meses. Ya estoy hace seis meses aquí en El Salvador ya con el hermano Sebastián, con nuestro hermano, el padre Fernando ayudando aquí en todas las misiones, en todo el apostolado aquí. Pues una alegría hermano Yamil que sea la primera de muchas. El hermano Yamil, para los que no lo conocían, él es paraguayo y tiene un nombre así un poco de oriente porque pues él es de origen árabe, ¿no? Sí. Incluso creo que uno de sus abuelos era musulmán. Sí, mi abuelo, él era musulmán, claro fue a Paraguay, él dejó su familia en Oriente y fue a Paraguay y cuando llegó a Paraguay sí, ahí se convirtió. Se convirtió el católico. Se convirtió el católico y después ya vinieron todas las otras generaciones hasta llegar aquí. Qué bueno, qué bueno. Muy interesante. Después vamos a hablar algo de religiones orientales y esas cosas. Sí, quién sabe. Nos puede ayudar el hermano Yamil con eso. Pero bueno padre, el tema que nos convoca el día de hoy es un tema importantísimo, importantísimo, importantísimo y es el tema del perdón. No tanto del perdón de nosotros confesarnos y pedir perdón a Dios, sino que es un perdón que a veces es más difícil todavía, que es nosotros perdonar de corazón a alguien que nos ha ofendido y uno piensa que el perdón no, eso es algo que no es tan importante, eso es algo que se queda acá, algo que muere aquí y sabe que yo me acuerdo, para que vea que yo sí veo los podcast en los que no participo, que usted en el podcast que hizo sobre el purgatorio, a las tantas mostró una fotografía de una chica que se sacó una selfie y en la parte de atrás de la pared aparecía como una fisionomía, una especie de sombra, una silueta de un alma del purgatorio. Para los que no han visto ese podcast, lo vamos a dejar aquí recomendado para que lo puedan ver después de que termine de ver este. Y digamos, usted indagando, se me corrige si me equivoco. Yo vi una foto en el celular, en vivo, ella me lo mostró, o sea, estaba clarísimo. Y qué pasa, indagando un poco ella decía que parecía ser una tía de ella, que esa tía le había, bueno, le había... Se llevaban un poco mal. Exacto, no se llevaban, exacto, no se llevaban muy bien, le había hecho un par de cosas un poco feas y que ella tenía como un resentimiento hacia esa tía. La tía había fallecido evidentemente y ella como que no la había perdonado. Y esta tía parece que estaba en el purgatorio y lo que estaba haciendo era aparecérsele para buscar ese perdón que ella estaba necesitando para poder salir del purgatorio. Y uno dice, impresionante como, pues por esa unión que hay entre la iglesia padeciente, la iglesia militante, la iglesia gloriosa triunfante, ese perdón como que pasa a esas barreras de la muerte también. Sí. Qué interesante eso, padre. Superinteresante. En realidad es como si la persona después de la muerte precisase de un descanso, ¿no? Porque en el purgatorio es una prisión y a veces algo que se hizo durante la vida precisa que alguien lo perdone para por fin descansar. Claro. Y realmente el perdón es la terapia del descanso, ¿no? Porque no creo que exista algo que descanse más que pedir perdón, que perdonar y también sentirse perdonado. Sí, sí. Realmente el perdón es un descanso. Inclusive San Ambrosio decía una cosa muy bonita, ¿no? Decía, él se preguntaba, ¿por qué Dios descansó en el séptimo día? Está escrito, ¿no? En el séptimo día Dios descansó después de haber hecho la creación. Y claro, hay varios significados, ¿no? Pero en sí Dios no se cansa. Dios no precisa descanso porque no se cansa, es infinito, puede todo. ¿Y por qué está escrito que Dios descansó? Y él dice una cosa súper bonita. Él dice que Dios descansó porque en el sexto día él había creado la última criatura, que fue el ser humano, y era la única criatura que él era capaz de perdonar. Y él, Dios, descansa perdonando. Dios descansa perdonando. Y realmente, si vamos a ver, por ejemplo, si nos tropezamos con una piedra, la piedra no nos pide perdón, no puede pedir perdón. O nosotros pedirle perdón a la piedra por golpearla, sería ridículo. O una rosa, por ejemplo, que vamos a coger porque es muy bonita, nos herimos con la espina, ¿no? La espina y la rosa no nos piden perdón, no tiene inteligencia, no puede pedir perdón. Los animales, si un perro que tenemos en casa, dejamos la puerta abierta por la noche y se come la pata de jamón que teníamos en la cocina, él no está el otro día en el confesionario para pedir perdón. Imagínense un pastor alemán en el confesionario porque robó una pata de jamón, no puede pedir perdón. El hombre sí. Y digo más, los ángeles tampoco piden perdón. Los ángeles no pueden pedir perdón. Los ángeles buenos porque no tienen lo que pedir perdón, porque son buenos, no hicieron nada malo. Y los demonios, ellos son los eternos rencorosos que nunca, nunca, nunca piden perdón. Jamás. Y no pueden pedir perdón. En su naturaleza, no se puede. Claro, ellos con su naturaleza tomaron una decisión que fue buena o fue mala y no tienen vuelta atrás. No tienen vuelta atrás. No tenemos como los humanos que podemos arrepentirnos. Exacto, arrepentirnos. Y padre, en cierto sentido, eso nos hace más semejantes a Dios que somos creados a imagen y semejanza y el hecho de nosotros poder perdonar y poder ser perdonados nos asemeja a Dios. Nos asemeja a Dios. Y perdonar, yo digo más, es como si fuese una tarea, un oficio divino. Sí. Que los otros no pueden hacer y nosotros podemos. Tanto el sacerdote, más también cualquiera de nosotros que pide perdón y perdona, es un oficio divino. Y es muy bonito, ¿no? Realmente el pedido de perdón es una cosa así, lindísima, preciosa. A veces vienen personas que se confiesan en la experiencia que yo tengo de sacerdote. Sí. Y es emocionante. O sea, alguien que viene de rodillas, comienza a llorar por todos los pecados. A veces son cosas pequeñas, mas está enteramente compungido, arrepentido. Yo tengo muchas veces que asegurar las lágrimas. Claro. Porque es una cosa emocionante. Es tan bonito pedir perdón. Y yo a veces, después de cuatro o cinco horas seguidas de confesión, yo salgo de la confesión, como muchos otros sacerdotes pueden confirmar eso, más descansado que cuando entré. Porque les repito que perdonar, ver a alguien pidiendo perdón, descansa. Y es súper bonito, ¿no? Pedir perdón. Me hace recordar cierto hecho que ocurrió, ¿no? Cierta vez con el doctor Plinio. El doctor Plinio, él es el inspirador, el cofundador, el fundador también junto con el Monseñor Juan, ¿no? Él fue el que formó al Monseñor Juan. Y cierta vez, un miembro de la sociedad, que el doctor Plinio era el jefe, por así decir, la cabeza, hubo un miembro de esa sociedad que hizo un hecho muy malo, cometió una falta muy grave, un escándalo. Y esta persona después se arrepintió, ¿no? Y el doctor Plinio llegó a decir que esa falta que él cometió, era una mancha en el estandarte de la Virgen, ¿no? Y esa persona cuando escuchó eso de el doctor Plinio se quedó impactada. Pero se arrepintió todo. Pero no sabía cómo pedir ese perdón. Y fue ahí que recurrió, ¿no?, al Monseñor Juan. En aquella época era señor Juan, no era sacerdote todavía. Entonces, él fue y pidió al señor Juan, ¿no?, por favor, ayúdeme. Yo no sé cómo pedirle perdón al doctor Plinio. Y fueron, el Monseñor le llevó, le llevó hasta el despacho del doctor Plinio, tocó la puerta, el doctor Plinio mandó entrar, y cuando entraron, el Monseñor le dijo, mire, el doctor Plinio aquí, fulano, le quiere hablar y tal. Y el doctor Plinio ya tenía un discernimiento de los espíritus, él ya sabía, ¿no?, por dónde iba la cosa. Entonces el doctor Plinio dijo, bueno, cierren la puerta. Cerró la puerta y el Monseñor dice que casi que le tuvo que embujar al otro, ¿no? Y el otro cayó así de rodillas y le dijo, mire, doctor Plinio, aquel hecho que sucedió, aquella falta, fui yo el que cometí, fue por mi culpa que sucedió todo eso, ¿no? Y el doctor Plinio dice que quedó tan tocado que dijo una frase muy bonita, ¿no? El doctor Plinio dijo así, si aquel pecado, aquella falta, digamos, no ofendiese a Dios, darían ganas, ¿no?, de cometer pecados para pedir perdón, ¿no? Tan bonito es el perdón, ¿no?, que el doctor Plinio decía, si no fuese una ofensa, ¿no? Entonces sería muy bonito cometer para después pedir perdón y así, ¿no? Y él decía que por ese acto que él había hecho de pedir perdón, esa mancha que había puesto en el estandarte se había convertido en una piedra preciosa. Qué bonito, ¿no? Y así tenemos que enfocar nuestra vida con los pecados, ¿no? Cuando estamos arrepentidos, todo lo que hicimos de manchas se transforman en piedras preciosas. Ahora, Padre, si es algo tan bonito el pedir perdón y el perdonar también, porque están las dos cosas, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué es tan difícil a veces? Buena pregunta. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto en los días de hoy, no? A la gente, a nosotros también. A nosotros, sí. A todo el mundo. Y es impresionante. Yo creo que para perdonar precisamos distinguir tres factores. Uno natural, otro que es el pecado y otro que es la gracia. Natural porque nosotros somos animales racionales, como dice Aristóteles, y sentimos lo que los animales sienten. Si a un... Nadie va a hacer eso, pero si uno le da un pedazo de palo a un perro, lo siente, ¿no? Y el perro le va a querer atacar. Así nosotros cuando nos sentimos ofendidos, sea una ofensa física, si alguien nos da un puñetazo, una bofetada, sentimos una indignación, una cólera, que es natural. O una ofensa en el alma también, ¿no? Que es mucho peor. Sentimos una cosa natural que realmente es una especie de sur... Un salto así de... Un impulso. De furia, de un impulso, que tenemos que controlarlo. Y como nosotros somos concebidos en pecado original, nosotros tenemos los pecados. Hay en hacer orgullo. Y ese es el problema. Cuando la persona es muy orgullosa, ella no consigue perdonar. No consigue perdonar. Cuando la persona es virtuosa, tiene humildad. Acordémonos que Santo Tomás dice que la humildad es la raíz de todas las virtudes y el orgullo es la raíz de todos los pecados, ¿no? Entonces cuando la persona es humilde, perdona cualquier cosa. Cuando la persona es orgullosa, ahí es terrible. Terrible. Porque uno vive en una prisión. Si uno no consigue perdonar, vive en una prisión. Me acuerdo de un comentarista que estaba leyendo. Él compara ese resentimiento, ese rencor, esa falta de perdón, a como si fuese un reflujo estomacal, ¿no? Que para los que tal vez tengan, sienten que vuelve cada dos por tres, siente ese reflujo que sube aquí y le perturba, le corroe por dentro. Así también una persona que no consigue perdonar algo que se le hizo. Todo el tiempo, todos los días de su vida, tal vez cada 10, 15 minutos, una hora, siempre ese ácido le corroe y se siente esclava. Probablemente es un esclavo, ¿no? Sí. No, y cierta vez, eso también me hace recordar, una vez en Paraguay, estaban dos hermanos, ¿no? Nosotros llevamos de duplas, ¿no? Que van haciendo misiones de dos en dos. Por eso le llamamos duplas. Y fueron a visitar una casa con el oratorio de la Virgen y tal. Fueron, llegaron, estaba la señora. Hicieron toda la visita. Y al final la señora quedó tocadísima, ¿no? Tanto tocada que la señora, al final, dijo así, mire padre, yo estoy muy agradecida con ustedes porque trajeron la Virgen. Y muchas veces las personas nos distinguen, ¿no? Entre el sacerdote y los hermanos. Entonces ella le llamaba de padre al hermano. Y ahí le dijo, mire padre, yo quería aprovechar que usted está aquí. Me quiero confesar. Y ahí el hermano le dijo, no, mire señora, nosotros no somos sacerdotes, somos hermanos. No padre, porque mire, yo tengo una cosa ya hace 30 años. Ahí el hermano, no, mire, nosotros no somos sacerdotes. Mire, porque entonces le voy a contar. Y la señora ya le iba a decir, ¿no? Y el otro hermano que estaba con este, ya se empezó a tapar el oído, ¿no? Porque ya, no sé, ya iba a escuchar la confesión de la señora. Y ahí la señora seguía, ¿no? No, entonces padre, mire, yo hace 30 años. Y el hermano insistiendo, no, mire señora, no somos sacerdotes. Y ahí la señora dijo, mire padre, yo hace 30 años que no perdono a mi hermana. Muchas veces, claro, yo hasta al escuchar ese hecho, primero me quedé así, wow, bueno, la señora hace 30 años no le perdono a su hermana. Primero no piensa en una cosa así muy banal, ¿no? De que piensa que es un pecado medio, ah, podría haber hecho una cosa peor. Pero no se da cuenta de la profundidad que tiene eso. 30 años con ese remordimiento. Con ese reflujo. Reflujo, ¿no? De que ya sabe que hay algo que hasta que no perdone. Es como el purgatorio, ¿no? Como esa persona que estaba en el purgatorio solo era liberada cuando estaba perdonada. Así también esas personas que no consiguen perdonar viven en una prisión. Qué impresionante, ¿no? Y precisa de mucha gracia y mucha santidad, ¿no? Sí, exactamente. Ahí sí tenemos ejemplos históricos, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, el caso paradigmático del perdón es el que ocurrió con Santa María Goretti, ¿no? Eso es impresionante. Ella, bueno, para la historia muy interesante, sería muy larga contarla toda, pero ella, bueno, fue atacada, fue violentada, un intento de un acoso, en realidad un abuso, por parte de un joven llamado Alessandro Serenelli. Ellos vivían juntos en una casa, dos familias por circunstancias económicas de la familia de Santa María Goretti, vivían, compartían casa con otra familia. Ellos muy católicos, los Goretti, la otra familia no tanto. Y el joven, pues ya acostumbrado a leer cosas que no debía, revistas, medios morales, todo. Llegó un momento en que tuvo una especie de apasionamiento por esta joven, niña, Santa María Goretti, 12 años. Y él intentó violentarla un día, y Santa María Goretti se defendió, digamos, defendió su castidad, su virginidad, dijo que no iba a cometer ese pecado. Sobre todo, ¿por qué? Porque si cometemos este pecado, te vas a ir al infierno. Yo soy pura, soy casta, y si tú haces lo que quieres hacer, te vas a ir al infierno. Entonces este Alessandro, por sentirse rechazado, tuvo un ataque de ira y empezó a apuñalarla. Y creo que le metió, no me acuerdo si fueron 14 puñaladas. 14 puñaladas. Una niña de 10 años. Un punzón, sí. Evidentemente, después de que se da cuenta lo que hace, sale huyendo. La niña empieza a gritar, a quejarse. Llegan sus padres a socorrerla y la llevan al hospital. Estaban al hospital, llega la madre de Santa María Goretti, con un sacerdote, para darle los sacerdotes, porque era evidente que iba a fallecer. Y ella cuenta, es súper bonita la historia, cuenta que no podía, no podían, la niña no podía tomar agua, porque le estaban haciendo todo un proceso por el cual ella ni agua podía tomar. Ella pedía agua y la mamá, muerta así de dolor, de ver a la hija pidiéndole agua y no podía darle agua. Y la cosa es que el sacerdote le pregunta, mira, es muy probable que te vayas a morir hoy mismo. ¿Tú perdonas al que te ha hecho eso? Y ella le dijo, sí, yo lo perdono. Lo perdono de todo corazón. Lo perdono de todo corazón. Yo quiero que él se vaya al cielo. Y evidentemente, bueno, es muy bonito. Pero lo que pasó después es más impresionante, porque evidentemente Alessandro fue capturado, fue puesto en la cárcel. Creo que estuvo 28 años en la cárcel. Creo que más de 34, 38 años. Algo así, pero una condena larga, digamos. Pero bueno, por buen comportamiento y qué sé yo, él recibió una gracia mismo. Incluso en la cárcel, él recibió la visita de Santa María Goretti, se le apareció y le regaló 14 lirios. Y que cada lirio simbolizaba el perdón de cada puñalada que le había pegado. Qué impresionante. No, una cosa lindísima. Entonces después él sale de la cárcel y ¿qué hace él? Él va a pedirle perdón a la madre de Santa María Goretti, Asunta. Busca la casa, llama a la puerta en la noche de Navidad. La noche de Navidad. La noche de Navidad. Toca la puerta, abre la señora Asunta y Alessandro le mira a los ojos y le dice Doña Asunta, usted me reconoce, ¿sabe quién soy yo? Ella lo ve, lo reconoce. Claro que sé quién es usted. Y le da un abrazo. Impresionante. Lo hace pasar a su casa. Alessandro le pide perdón. Ella lo perdona y pasan la noche de Navidad juntos. Le invita a cenar. Es impresionante. Y después de todo, pero ya con esto no hablo más porque a mí siempre me dicen que hablo mucho. Después de esto, entra todo el proceso de canonización. Y el día que es canonizada Santa María Goretti, están la madre de Santa María Goretti y el asesino de Santa María Goretti, Alessandro, están en la misa y comulgan juntos. Impresionante. Los dos pasan a comulgar el día de la canonización de Santa María Goretti. O sea, es algo que usted dice, ¿cómo se puede llegar a ese nivel de perdón? Tanto de la niña, cuanto de la madre. Exactamente. Yo creo que más duro de la madre. La niña fue como que más rápido, por así decirlo. Exacto. Pero la madre, todos esos años, abierta al perdón. Y se ve que ella tenía esa actitud de querer perdonarlo. Ella estaba esperando a que él viniese. Y mismo si él no viniese, ella ya lo había perdonado al corazón. Qué impresionante. Eso me hace recordar la otra historia. Esa otra historia de un chino. En China, cuando creo que hubo una persecución contra los católicos. Y comenzaron a matar católicos en una cantidad inmensa. Y por un designio de Dios, un señor que ya era anciano, estaba fuera, había viajado. Y cuando vuelve a su casa, se da cuenta que todos los miembros de la familia, todos los habían matado. Una persona, un asesino, había matado a todos. Imagínese la ira que sube, el rencor. Y en fin, pasan los años, al final se establece un poco la paz. Y resulta que ese asesino estaba arrepentido y quería volver a la ciudad. De alguna manera, para pedir perdón por lo que había hecho. Y le preguntan al sacerdote primero si podría hablar con este, se llamaba Wang. Sí. Sir Wang. Don Wang. Y le dice, oiga, ese asesino de su familia quiere venir aquí a la ciudad, a la aldea. Usted, ¿qué hace usted? Si usted lo ve. ¿Usted qué haría si lo ve al asesino de su familia entrando a la aldea? Ahí dice, yo le saltaría el cuello y lo mataría. Claro, una actitud. Creo que se podría hasta, humanamente hablando, entender. Sí, claro. El tipo que mató a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos. Humanamente, sí. Y ahí el sacerdote le dice una cosa impresionante. Él le dice, oiga, usted es católico. Y si somos católicos, tenemos que llevar nuestro catolicismo hasta el final. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y si él perdonó a los que lo mataron, también usted debe perdonar. Él se quedó, como que diciendo, será que lo consigo, ¿no? Él aceptó que viniese y estaban en una rueda de gente, ¿no? Todos reunidos, esperando ese momento tenso que iría a llegar el asesino. Y cuando de repente aparece el asesino, todo el mundo lo mira. Y él, mirando para abajo, ¿no? Avergonzado muchísimo por haber matado a la familia de ese hombre. Cuando llega cerca de esa rueda de personas, él se arrodilla. Delante del sacerdote y delante de todos, ¿no? Y le pide perdón. Y entonces ahí el señor, Sir Wang, lo levanta y le da un abrazo. Le da un abrazo, lo perdona. Y creo que fue lo que pasó después, creo que... Lo perdonan, ahí el asesino queda impresionado. Y el sacerdote le dice, mira si nuestra religión es verdadera o no. Exacto. Porque si tú fueras el que hubiera sido, digamos, afectado por el asesinato de tu familia, ¿tú qué hubieras hecho? Claro. Ahí el hombre queda impactadísimo. Pocas semanas después vuelve a visitar al sacerdote y le dice, Padre, yo me siento verdaderamente perdonado. Y yo veo que la religión de ustedes es la religión verdadera. Yo quiero ser bautizado. Y le quiero pedir una cosa que es imposible, Padre. Yo quiero que el señor Wang sea mi padrino de bautismo. Qué impresionante. El sacerdote le dice, bueno, pero eso no se lo puedo pedir yo. Eso tiene que pedírselo usted mismo. Ahí va donde Wang le pide que sea su padrino y Wang lo abraza nuevamente y lo adopta como hijo espiritual siendo... Aquel que había matado a sus hijos va a ser ahora el hijo espiritual. Va a ser la hija. Qué impresionante. Es impresionante. Padre, yo creo que, bueno, así como esas habrían muchísimas historias más. No sé si quiere contar otra. Hay una muy interesante de la Revolución Francesa. Es inclusive bastante parecida con lo que hemos contado, pero un poco más fuerte todavía. Porque en realidad fue unos nobles de Francia en la época de la Revolución Francesa que tenían un empleado. Y ese empleado adhirió a los pensamientos revolucionarios franceses. Y él traicionó a sus patrones, a los nobles. Y creo que él mismo los mató. Y él siempre se quedó con un peso de conciencia enorme. Y había sobrevivido un hijo. No me acuerdo si mató a varios de la familia o solo a los padres. Más en fin, pasa el tiempo y este hijo... El hijo sobreviviente. El hijo sobreviviente. Como era muy católico, se hace sacerdote. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y él siempre, el sacerdote, con la pregunta. ¿Será que yo encuentro al asesino de mis padres porque se fue? Y él lo conocía, ¿no? Porque era empleado, ¿no? Y será que lo encuentro algún día, tal, tal. Pero pasa el tiempo, se olvida de la historia. Y un día, yendo a atender a una persona que estaba ya moribunda. Lo va a atender, tal. Comienza la confesión, comienza así. Y el hombre dice, oiga, yo cometí un crimen horroroso. Yo cometí un pecado que no tengo perdón. Dice, yo tenía unos patrones que eran unos verdaderos padres para mí. Y yo, adhiriendo a ese pensamiento revolucionario, yo los traicioné y yo los maté. Y están aquí. Ahí les muestra los retratos, los retratos de los sus patrones. Ahí el sacerdote ve, eran sus padres, sus papás. Y cuando los ve, el hombre siente que la reacción, y siente que era el hijo, yo creo que se acordó también cuando era niño. Y el hombre le da un puñal. Y le dice, máteme. Usted tiene derecho, máteme. Véngase de sus padres. Haga justicia. Haga justicia. Haga justicia, véngase. El sacerdote coge el puñal. Hay momentos tensos, así, ¿no? Y él dice, me voy a vengar. El sacerdote dice, me voy a vengar. Suelta el cuchillo. Y dice, me voy a vengar porque le quiero llevar al cielo. Usted estaba ya listo para ir para el infierno. Y me voy a vengar del demonio que quería llevarse al infierno. Y lo quiero llevar al cielo. Sepa que está todo perdonado. Yo le perdono de corazón todo. Qué impresionante. Qué bonito. Es impresionante. Ahora uno se preguntaría, ¿de dónde es que viene esa fuerza para el perdón? Pero eso lo vamos a ver cuando volvamos en la segunda parte del programa porque ya se nos ha acabado. Entonces ya no se muevan. Ya regresamos. Y vamos a ver de dónde sacar fuerzas para perdonar a esa persona que tanto tiempo llevamos sin perdonarla. Salve María. Ya volvemos. Salve María. Descarga ya nuestra nueva aplicación de los Herales del Evangelio. Salve María. Disponible en Google Play y Apple Store. Misa en vivo. Santo Rosario. Historias de santos. Podcast. Imágenes religiosas. Puedes descargarla ya mismo en el link que está en la descripción de este video. ¿Qué esperas? Recemos juntos en la nueva aplicación católica de los Herales del Evangelio. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa. Salve María con los Herales del Evangelio. Y hoy estamos tocando el tema del perdón. Cómo perdonar, cómo pedir perdón. Hemos contado un montón de hechos impresionantes sobre actos verdaderamente heroicos de perdón. Y es lo que veníamos hablando al final del primer bloque. De cómo o de dónde sacar fuerzas. O de dónde, sí, sacar las fuerzas para hacer esos actos de perdón inimaginables, heroicos. Padre, ¿de dónde sacamos las fuerzas? Yo que estoy peleado con el hermano Yamil. Y que no le hablo hace 30 segundos. ¿Cómo hago? Pues mire, la fuerza siempre va a venir cuando levantamos los ojos para nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos a Él como el verdadero ejemplo. El ejemplo supremo. El ejemplo infinito. Porque Él, que era enteramente justo, Él no hizo mal a nadie. Él no tuvo pecado ninguno. Ningún pecado. Nada. Lo hizo todo perfecto. Él está en lo alto de la cruz, siendo muerto por nosotros. Y de lo alto de la cruz Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él como que asume la función de pecador. Y en nombre de todos nosotros pecadores, dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si nuestro Señor Jesucristo, que no tenía ninguna culpa, Él muere así, pidiendo perdón y perdonando también a nosotros. ¿Cómo que nosotros cristianos católicos no vamos a perdonar siempre? Si Dios perdona, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? ¿Y sabe qué interesante es lo que usted dice? Nuestro Señor en la cruz, no es que le habían insultado o le habían engañado. O sea, Él pasó por los peores tormentos, las peores humillaciones. Gente que lo escupió en la cara y lo flagelaron, le puso en la corona de espinas. Y como usted dice, Él completamente inocente. Y a veces nosotros, por cosas tan pequeñitas que me miro feo. O cosas que uno mismo se imagina. Claro. No, es que Él no me habla y entonces me odia. Y claro, el pobre tipo está con mil cosas del trabajo o está con una enfermedad. Usted no sabe qué le está pasando a Él, no sabe qué está pasando en su casa. Y entonces porque un día no me saluda, no ya. Ese tipo no, no, no. En el fondo me odia, me odia. Eso pasa en cualquier lugar. Es terrible. Puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en la iglesia. Sí, claro. Y muchos, exactamente, y muchos problemas surgen por impresiones nuestras. Impresiones. Y bueno, lastimosamente, bueno, no quiero aquí yo hacer un tema polémico. Pero en las mujeres ocurre mucho eso. Que las mujeres a veces por impresiones crean convicciones. Sí. Entonces, en fin, es muy delicado, muy delicado. Es que es curioso porque el demonio siempre está detrás de nosotros. El demonio, como dice San Pedro, es un león rugiendo, rodeándonos, queriendo devorarnos. Y si hay alguien que es rencoroso, es el demonio. Sí. El demonio, el infierno es el lugar del eterno rencor. Del eterno no perdón. Ni él perdona, ni él quiere pedir perdón. Y el cielo, al contrario, es el lugar del eterno perdón. Entonces, el demonio como que coloca impresiones en las personas para que piensen que están, que alguien les hizo algo, o muchas veces les hicieron cosas. Pero él como que gana terreno colocando ese rencor en la persona y ese deseo de no perdonar. Claro. Él no aguanta cuando alguien perdona. Y lo que usted comentaba de Nuestro Señor en la Cruz, que el doctor Plinio decía eso, que el mayor exorcismo de la historia se dio en ese momento. En ese momento. Cuando Nuestro Señor, o sea, en nombre de, perdona a la humanidad, sí, perdona por lo que le han hecho. La cantidad de demonios, por ejemplo, que fueron lanzados al infierno en ese momento. Sí. Impresionante. Claro. Porque el demonio no aguanta. Al demonio, más que una bendición, más que un sacramento, yo creo, si alguien pide perdón a otro, es un exorcismo. Claro. El demonio sale. ¿Cuántos problemas de familia se resolverían si pidesen perdón unos a otros? Porque son demonios que están tentando. Y esos demonios que están tentando, a partir de un momento en que uno pide perdón y el otro perdona, desaparecen. No aguantan. Su naturaleza rencorosa no consigue estar en ese lugar. Exacto. Y por eso el confesionario es un lugar que, como que no hay demonios, por así decirlo. Porque están todo el tiempo huyendo. Ahora, padre, bueno, hablábamos de esos problemas que pueden haber en familia, discusiones. Pero a veces sí hay gente que se porta mal con nosotros. Sí, de verdad. No solo ilusión. Claro, a veces son impresiones, pero a veces sí ocurren cosas y a veces feas incluso. Ahora, ¿debemos perdonar siempre? O no, parezco yo San Pedro a preguntarle a nuestro señor. Si debemos perdonar hasta siete veces, como dice la ley. Primero tenemos que diferenciar lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que aplicar el mismo principio que un sacerdote en la confesión. O sea, ¿cuándo debemos perdonar? Cuando la persona está arrepentida. Exacto. Cuando la persona está arrepentida y ese arrepentimiento, que es el dolor de los pecados, le lleva a un propósito de enmienda. O sea, a un no querer pecar. Entonces, por ejemplo, tenemos a alguien que roba. Si él roba todos los días y no quiere cambiar de vida, no tenemos por qué perdonarle. Porque Dios no le está perdonando. Para que Dios perdone, precisa un arrepentimiento. Si uno realmente está arrepentido y quiere hacer propósito de no pecar más, tenemos que perdonar siempre. Como Dios perdona la confesión, cualquier pecado. Claro. El más grave que sea un sacrilegio, una misa, una misa negra, si la persona se confiesa, Dios le perdona. Entonces, a nosotros cuando nos hacen algo, si vemos que aquel que nos hizo algo está arrepentido y no quiere hacerlo más de verdad y corazón, tenemos que perdonarle. Ahora, padre, y si, por ejemplo, lo que contó el hermano Yamil, está esa distancia, porque se dejan de hablar. Treinta años se dejan de hablar. Yo no sé si el otro está con la disposición de pedirme perdón. O puede ser que él mismo no tenga fuerza. Si él esté arrepentido, pero no sé, le da... Como lo que usted dice, el demonio le mete un montón de cosas en la cabeza de que no, de que no te quieren volver a ver, de que ahí en esa casa no volvás. Una persona que mismo no recibe un pedido de perdón de la persona que lo ofendió. Tiene que estar dispuesta de corazón. Eso es interesante. La respuesta sería lo siguiente. Siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar cuando se concreta el arrepentimiento y el propósito de enmienda. Pero en nuestro corazón ya lo hemos perdonado. De tal manera que si alguien viene a perdonarnos después de un día, después de dos días, después de un año, quince años, en nuestro corazón ya lo perdonamos. O sea, yo con Dios yo estoy bien porque yo de corazón ya lo perdoné a él. Exacto. Pero de corazón. De corazón. No existe eso de que yo perdono pero nunca olvido. Es una frase muy... Sí, hoy en día. Tenemos que imitar a Dios. Dios en la confesión se olvida de nuestras faltas. No lo lleva en consideración en el día del juicio. Eso es lo que hablamos ayer de eso. Que Santo Tomás dice que la persona que... O sea, los pecados que uno confiesa en la confesión, el día del juicio final, que se van a conocer... Todo de todos. Dios, esos pecados que la persona confesó bien, Dios los va a ocultar a los ojos de los demonios de todo mundo. Santo Tomás dice lo siguiente. Que el sigilo sacramental del sacerdote que no puede contar nada significa justamente ese sigilo, ese silencio que Dios va a hacer el día del juicio no hablando de sus pecados. Dios no va a decir nada. Claro. Por eso es muy importante confesar. Sí, claro. Porque si queremos que sean revelados nuestros pecados en el día del juicio... O sea, sería como una especie de gaudio, una alegría para el demonio. Bueno, usted se salvó, pero usted hizo tal cosa y tal otra. De parte de Dios. De parte de Dios que... No me acuerdo. Exactamente. Dios olvidó completamente. Claro, no es que se olvide absolutamente porque es Dios. Pero no lo lleva en consideración. Y habrá que pasarse por el purgatorio. No lo tratan según nuestras partes. No dice el salmo. Habrá que pasarse por el purgatorio igual. Si no utilizan las indulgencias, que fue el podcast pasado, habrá que pasarse por el purgatorio igual. Pero Dios perdona de corazón y olvida. No significa que tenemos nosotros que ir detrás del pecado tampoco. A veces es meritorio y es bonito. Pero, por ejemplo, Santa Juana de Chantal, por un accidente de una imprudencia, una persona mató a su marido. Creo que fue un tiro, una cosa así. No sé si estaban cazando. No me acuerdo bien. Y ella se quedó súper herida, ¿no? Porque tenía cuatro hijos. Y le escribió una carta a San Francisco de Sales, que era su director espiritual. Y San Francisco de Sales le dice, usted tiene que estar siempre dispuesto al perdón. No que lo tenga que buscar. Pero si él le pide perdón y la llama, usted tiene que pedirle perdón. Y realmente él le pidió perdón, la llamó. Y él lo perdonó completamente. Y después se volvió Santa Juana de Chantal, ¿no? Y que también hubo un caso similar con el chino Juan, que este señor que había asesinado a su esposo por un accidente fue el padrino de uno de sus hijos después, ¿no? Sí, exacto, es verdad. Del bautismo. Muy interesante también. Es un acto bien bonito. Es como una forma de, de verdad, sellar ese perdón. Yo te perdono tanto que te doy la posibilidad de que seas... O sea, aquí se dice compadre. Hay que perdonar anticipadamente, ¿no? Yo me acuerdo una vez que también con el doctor Plinio, que era el inspirador de nuestra obra también, aquel que formó a Mons. Juan Clar. Una vez otra persona fue a pedirle perdón y estaba súper temerosa también. ¿Qué va a pasar? Tal, no sé qué. Él entró en la puerta, o sea, pasó por la puerta, entró en la sala. El doctor Plinio también mandó cerrar la puerta. Y él le dijo, doctor Plinio, perdón por haber hecho tal cosa así. El doctor Plinio le dijo, hijo mío, porque lo trataba como hijo espiritual, ¿no? Hijo mío, sepa, es súper bonito, sepa que antes de usted haber pasado por esa puerta, yo ya la había perdonado diez veces. O sea, en su corazón, doctor Plinio, ya la había perdonado. Eso tenemos que hacer nosotros con cualquier miembro de la familia, con cualquier amigo, con cualquier vecino, con lo que sea. Claro, que es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Claro. Dios es, o sea, un verdadero padre. Verdadero padre. Padre, exactamente. Un hijo pródigo, ¿no? Claro, exactamente. Hizo lo que hizo, pero después lo acoge, lo abraza. La parábola que tanto le encantaba a nuestro fundador. Él dice que era emocionante leer como, después de que el hombre llegó a las peores cosas, cayó en las peores cosas, que esa era otra pregunta que le iba a hacer. Que si hay que perdonar cualquier pecado. Sí, vamos a catalogarlos aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, cuarto mandamiento. Honrar padre y madre. Si alguien dice una ofensa gravísima contra nuestra madre, contra nuestro padre, debemos perdonarlo. Si pide perdón, está arrepentido y tiene propósito de enmienda, debemos perdonarlo. Quinto mandamiento. Tenemos el ejemplo de Santa María Goretz. Claro, quinto mandamiento también serían ofensas por palabras, serían haber peleado con otra persona, pero puede llegar a la muerte. Cuando tenemos también ese ejemplo de ese sacerdote que perdonó en la Revolución Francesa. Perdonar siempre. Si está arrepentido, perdonar siempre. Sexto mandamiento. Una infidelidad, por ejemplo. Adulterio. Una persona no fue fiel. Le pide perdón a la esposa. O al contrario, la esposa le pide perdón al esposo. Debe perdonarlo. Si está arrepentido y hace un firme propósito de no pecar más, debe perdonarlo. Porque Dios nos perdona. Claro. Pero es muy importante eso. El firme propósito y tiene que estar ese perdón, digamos, que le hace, por ejemplo, una esposa al marido o al marido o la esposa o viceversa, tiene que ir acompañado también de un perdón sacramental. Exacto. En la confesión. Eso es básico. 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 Inclusive la esposa y cualquier otro que hace la ofensa que quiere perdonar. Perdón. Una persona que recibe la ofensa y va a perdonar. Sí. Él puede exigir. Dice yo te perdono, pero usted tiene que confesarse. Tiene que confesarse. Después que se confiese, una vez que Dios te perdonó, venga que yo le perdono. Interesante eso. O sea, usted puede, bueno, sí, condicionar. Claro, ¿no? Porque si no... Claro, que en realidad, o sea, el perdón más importante es ese. Es ese. El perdón de Dios sacramental. Y lo que dice el padre, si Dios te perdona, yo también te tengo que perdonar. Yo no te perdono. Pero te condiciona que le pidas perdonar a Dios por medio del sacramento. Sí. Qué interesante. Y hay muchas personas que, por más que los que nos hicieron la ofensa se confiesan, no terminan de perdonar al que nos hiciste la ofensa. No sé, una esposa, por ejemplo, que dice que el marido fue infiel, se confesó, pero se queda 30, 40, 50 años hasta la muerte en esa prisión, con ese ácido, y no vive. O bueno, otro caso, bueno, eso lo hablamos después si quiere, pero el hecho, bueno, sí, no, háblémoslo ya. El perdonarse a sí mismo también. Perdonarse a sí mismo. Porque mucha gente comete cosas, pecados, a veces graves, por ejemplo, lastimosamente, madres que acaban con la vida de sus hijos, por ejemplo, en el vientre. O sea, es un remordimiento para el resto de la vida. Sí. Va, se confiesan, el sacerdote los absuelve, pero es que es tal el dolor que ellas sufren que es difícil perdonarse, ¿no? Es difícil. Tal vez, en cierto sentido, con algunos pecados, sea más difícil perdonarse que perdonar a los otros. Claro. Y hay que vencer eso, ¿no? Hay que perdonarse, porque tenemos que ser racionales. Si Dios nos perdonó en la confesión, ¿por qué quedarnos con ese ácido constante haciendo nuestra vida infeliz? Entiendan que fue perdonado pronto, listo, ya. Son heridas que se tienen que sellarse y catrizar y no pensar más en eso. Y ya está. Inclusive, si ya fue dicho en la confesión, no hace falta decirlo de nuevo. Tal vez en confesiones generales y tal. Ajá. Pero incluso en retiros espirituales, cuando viene la hora de la confesión general, me acuerdo que siempre recomendaban, ahora, si usted tiene pecados de su pasado que lo van a volver a perturbar, que le van a volver a abrir heridas, que ya consiguió cerrar, no piense en eso. No piense en eso. Olvídese. Y me acuerdo que usted había contado un caso de Monseñor Juan con uno de los hermanos, también, ¿no? Sí, una vez pasó que tampoco sé lo que hizo. No sé si fue. Puede ser una cosa mínima. Tal vez algo con relación a la disciplina. Puede ser que ni fuese un pecado, ¿no? Pero él se sentía muy perturbado porque había hecho algo malo. Para él algo malo, por lo menos. No sé realmente lo que era. Y él se quedaba todo el tiempo perturbado, perturbado, perturbado. Y nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, lo veía diariamente y veía que estaba en una situación de mucha perturbación por ese pecado cometido. O esos pecados cometidos. Y un día lo llamó y le dijo una cosa curiosísima. Le dijo, oiga, usted tiene ojos en la nuca. Aquí atrás. Y él le dijo, no, claro que no. Ahí nuestro fundador le dijo así, ¿y por qué usted se queda mirando para atrás el tiempo entero? ¿Por qué? ¿Por qué mirar el pasado? El pasado es pasado. Si Dios le colocó ojos al frente, para usted mirar al frente. No quedarse mirando el pasado que hizo malo. Si ya está perdonado, no mire para atrás. Impresionante. Entienda que el perdón de la confesión es infinito. Y ya es un capítulo acabado. No habrá más ese libro. Qué interesante. Muy interesante. Y sabe que también me acuerdo de un hecho, hablando de eso, del perdón, volviendo un poco. José Juan decía que, él fue sacerdote ya después de muchos años. Y él decía que la cosa que más le, el aspecto del sacerdocio que más le gustaba, le tocaba, le emocionaba, no era tanto el hecho de poder celebrar la misa, de poder usted traer a nuestro Señor todos los días en la Santa Misa aquí a la tierra. Es una cosa sublime, es fantástica, es algo espectacular. Él decía, más que eso, es poder perdonar. Poder yo prestar mi narinje, mis cuerdas vocales. Es emocionante. Y poder darle, devolverle la gracia a una persona que pecó y que está arrepentida y que pide perdón. Es mayor milagro devolverle la vida espiritual, la gracia a una persona que resucitar a un muerto. Sí, mucho más. En cada confesión, o sea, si la persona dice pecados mortales, usted literalmente, el sacerdote, está cerrando las puertas del infierno para esa persona y está viendo las puertas del cielo. O sea, si esa persona muere en ese momento, poco después, usted la libró del infierno, ¿sabe lo que es eso? Es una cosa impresionante. Ahora, padre, para ir cerrando, porque ya el tiempo pasa y usted habla, pues usted es muy entretenido, hermano, y a mí también habla muy, muy agradable. ¿Qué le podríamos recomendar? Aquí esto, yo no sé si está fuera del guión, pero, pero, una persona que, eso, que lleva años peleada con otra, mismo, puede ser con un miembro de su familia, que tiene ese ácido que no lo deja vivir tranquilo, que se acuerda de eso que pasó, que se acuerda de eso que pasó y vuelven las lágrimas a sus ojos. Pero que ninguno de los dos tiene la iniciativa de ir a pedir perdón, de perdonar, que cuesta perdonar. ¿Qué usted, como sacerdote, qué le puede recomendar a esas personas? Que es más común de lo que he pensado. Es más común. Porque a veces hay alguna pelea dentro de la familia o varias peleas, ¿no? y realmente para una persona que ve de fuera, analiza el hecho, siempre los dos pueden tener un poco de culpa o mucha culpa o poca culpa, pero realmente cuando hay una pelea, dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Puede ser también que pase que uno no tenga ninguna culpa y el otro se peleó y lo ofendió muchísimo y se quedan, como se dijo, a veces años sin hablar y tal y en ese clima de tensión, ese ácido constantemente en la vida. Yo creo que la mejor solución es justamente aunque usted tenga culpa o poca culpa, aunque usted no tenga culpa, yo creo que lo mejor es procurar a la persona y decirle, oiga, pasó esto aquí, si yo tengo algo de culpa le pido perdón de corazón y yo pido también que usted me perdone y lo que usted hizo también yo se le perdono completamente. Ese acto es heroico, es un heroísmo. Es un exorcismo, ¿no? Y un exorcismo. ¿Cuántos problemas de familias se solucionarían si alguien hiciese eso? Y eso, claro, para tener esas fuerzas, acudir al sacramento primero de la confesión sería interesante, ¿no? Una confesión porque, claro, devolver, o sea, si estamos en pecado pues nos va a devolver la gracia, pero eso nos va a dar fuerzas también para rezar, ¿no? Sí, sí. Rosarios antes de ese encuentro, por así decirlo, que es un acto verdaderamente heroico, ¿no? Heroico. Y que puede ser que toda una familia esté perturbada en un matrimonio o entre hermanos o en el trabajo y eso y que con ese acto se expulsan todos esos demonios que están ahí haciendo problemas. Y a veces la unión que se establece después de esto es mayor todavía que era antes, más o menos como ese principio que eran de los huesos, ¿no? Cuando se fracturan orgánicamente, cuando se sueldan, se juntan los dos, la unión entre ellos, en ese lugar no se rompe más. A veces en la confesión pasa eso, en la confesión o en el perdón pasa eso también. Uno pide perdón como que esa herida ya quedó enteramente sanada, restablecida y ya está. Así que bueno, y para ir terminando, viene una época muy bonita del año que es la época de la Navidad, ¿no? Sí. Hermano Yamil, claro que es precedida por la preparación que es el Adviento, que son cuatro semanas. Cuatro semanas. Cuatro semanas en que la Iglesia nos invita a hacer un poco de, pues, mismo de penitencia también. Es una época medio de reflexión, de preparación. Menos que la cuaresma, pero también. Para, para una mini cuaresma, por así decirlo. Para estar con nuestra alma preparada para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo creo que sería una muy buena época y sería un muy buen propósito del Adviento trabajar en ese aspecto del perdón para que nosotros lleguemos al nacimiento de nuestro Señor teniendo esas diferencias, esas rispideces que tendríamos con otros o esos desentendimientos que tenemos, principalmente si es con familiares y eso, completamente solucionados. Llegar a la Navidad más o menos como llegó el asesino de Santa María Goretti, ¿no? Sí. La noche de Navidad la pasaron juntos, ya enteramente unidos, perdonados. Así también me parece que muchas personas que tienen esos problemas de familia que recen, que recen mucho el rosario, que se preparen, que hagan confesiones para enfrentar ese momento difícil, más que me parece que tenemos que darlo, de solucionar ese perdón, de pedir perdón, de perdonar. Y es posible, ¿no? Es posible, porque inclusive ahora parece que es combinado, pero no fue, ¿no? Hace dos semanas, creo que fue el día 4, el día 5 de noviembre, pasó un hecho en España impresionante que está siendo bastante noticiado en España en un colegio de Madrid que una señora fue a recoger a sus hijas, me parece, y se equivocó la marcha y en vez de dar para adelante la dio para atrás y acabó atropellando a tres niñas. Fue un accidente, no tuvo culpa, digamos, fue un accidente, nadie tiene culpa de un accidente y una acabó muriendo prácticamente en el acto, creo tardó unos 40 minutos. La madre de esa niña consiguió llegar y vio a su niña que estaba muriendo, que estaba agonizando, la abrazó en esos últimos minutos y creo que así que murió, ella se levantó, vio a la persona que había causado el accidente que estaba destrozada e hizo un gesto impresionante. Ella fue hasta ella y la abrazó. O sea, tomó la iniciativa porque sabía que esa pobre mujer no podría pedirle perdón, no tendría fuerza para eso. Los nervios del momento. Usted causó un accidente, mató a una niña inocente y ella fue y la abrazó. Ese gesto es de una madre católica que marcó la historia de España, de Madrid, de ese colegio y hay un montón de testimonios que están noticiando esto aquí y es curioso que las tres se llamaban María, ¿no? María se llamaba la que estaba conduciendo el carro, María la niña pequeña, y María la madre, la madre de la niña. Me acuerdo de un artículo que leímos que eran las cuatro Marías, las tres Marías unidas en María Nuestra Señora que también estaba ahí dando fuerza a todas y así como María asistió a la muerte de su hijo y estaba firme de pie y perdonando a todos, también esa María madre, esa señora perdonó también a esa otra y es un gesto, y a veces tenemos que hacer eso nosotros, tenemos que tomar iniciativa por más que nadie nos pida perdón de abrazar y abrazo, eso sería otro podcast porque la teología del abrazo, lo que hay dentro de un abrazo de perdón, de cariño es impresionante. Así que bueno, si usted que nos está escuchando, nos está viendo, tiene ahí una disputa con alguien que, de su familia principalmente, haga como el niño del tambor, el tamborilero que se fue a presentar delante de nuestro Señor, él no tenía nada para darle, que tenía él el roncoacento de su tambor, que ese roncoacento de su tambor sea que ese perdón que usted le está regalando o que le va a ir a pedir a esa persona que la ha ofendido de alguna u otra forma o que usted ofendió a otra persona y va a ir a pedirle ese perdón, que sea un buen propósito para estos días que se acercan de Adviento, de Navidad y va a ver como de verdad va a ser una santa y feliz Navidad para que sea la mejor Navidad de su vida la que ustedes van a pasar en familia y el mundo lo que precisa hoy en día es justamente de un gran perdón si las personas perdonasen el mundo sería diferente así que bueno y para seguir el ejemplo pedimos perdón a la radio porque nos pasamos un poco el tiempo y agradecemos pues a todos los que nos han acompañado de verdad que para nosotros es una verdadera alegría estar con ustedes compartir somos nosotros los que aprendemos más en estos programas agradezco al hermano Yamil por habernos acompañado el día de hoy y perdón por si lo hicimos sentir un poco incómodo se le ovió muy bien y perdón por no dejarlo hablar casi la segunda parte no perdón de verdad para la próxima vamos a estar perdonados muchas gracias ya me puedo ir tranquilo y al padre Íñigo muchísimas gracias de verdad por acompañarnos una alegría siempre por transmitirnos tanto conocimiento y quería pedirle que nos dé una bendición a nosotros y a todos los que nos están acompañando claro que sí con mucho gusto el señor esté con ustedes y con tu espíritu pidiendo a Dios especialmente por este Adviento por esta Navidad para que sea una Navidad la Navidad con más perdón de la historia y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María 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 Gracias.